¡Y sus amigos! Oye, la amiguita y puertorriqueña y jovencita con 17 años, Adriana Díaz, ganó su cuarta medalla de oro. ¡A su ratito! ¡A su ratito! ¡A su ratito! ¡A su rato! ¡Su cuarta medalla de oro! Mira para allá de la emoción, siempre pues abraza a sus compañeros de equipo, habla bien de Puerto Rico. Ella es una jovencita bien, pero que bien humilde. Dice que Puerto Rico como fue azotado con esta cuestión del huracán, que todos sabemos que le dedica el premio al país completo. Ese es su papá y ella trae la alegría al pueblo de Puerto Rico. Cuatro medallas. Bueno, en una yo no sé, porque ella ganó como en mixto, ¿verdad? Doble mixto. En doble chica y dos individual. Pero lo que me llamó la atención de una de las medallas fue que jugó contra la hermana. Y el dirigente es el papá de las dos. Entonces, yo me imagino, el papá va donde una. Ok, esta es la instrucción que te voy a dar. Pero vengo ahora y va la otra. Mira, para que le ganes a... Ok, la instrucción aquí, que yo me voy a ir. Y me puedes creer que se fue y ella jugaron sola. Jugaron sola y ella tenía la medalla de oro y de plata. Es increíble, algo histórico. Con la bandera de Puerto Rico. La verdad es que tenemos medallas en natación, medallas de oro en natación. Hoy cayó una medalla de oro en gimnasia en mujeres. Tenemos en escopeta también. Tenemos más de 27 medallas. Así que, y las que faltan. Estoy seguro que faltan unas cuantas más. Además, yo quiero dedicarle este programa a todos esos atletas que nos están representando allá en los centroamericanos. Este programa es para ustedes. No importa los que ganan, los que pierden, los que clasificaron. Y están ahí representando a Puerto Rico con mucho orgullo. Esto es para ustedes. Bueno, hay un meme. Hay un meme que está corriendo por ahí. Que yo no he entendido muy bien. De esta nena que es Cardi B. ¿Verdad? De una nena, de una nena. Mírala ahí, mírala ahí. Entonces, subió esta foto en las redes y lo hizo viral. Y yo decía, ¿pero qué es eso? Es que yo no entiendo. Y es como que, mami dice que esto es lo otro. Es todo como un reaño o un consejo de las madres. Pues nosotros quisimos hacer algo más o menos. Vamos a ver esto. La primera. Ese es Rosco. Mami dice que cuando cobre, me hace la queratina. Vamos al próximo. A esto. Jorge Castro, Jorge Castro. Mami dice que si me lavo la cara todos los días, voy a tener un cutis bello. Y el próximo, ahí está. René Monclova. Mami dice que si me como las habicholas tina, voy a ser grande y fuerte. Tenemos al próximo. Ajá. Mami dice que cuando llegue a casa, vamos a hablar. Tan malo que es eso, ¿verdad? Y eso es una risa de nervioso. Es una risa de cuando te dicen, cuando llegues a casa. Y este es el favorito mío, Miguel. Mami dice. A mi mami no me dice nada. Para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. Arrancamos con nuestro hasta. Hasta. ¿Cómo era que se llamaba la nena? Cardi B. Este es Cardi, pero todo abecedario completo. Ye, ye, te vestiste de Cardi B. ¿Y esto? Bueno, mami dice. Ajá. Que soy Cardi B. ¿Es verdad? Sí. ¿Eres Cardi B, ya un poquito más grande? Más grande y más ancho. Ok. Y precisamente eso tiene que ver con lo que vas a hablar, ¿verdad? Dice que sí. Que sí. Sí. Que es hasta. Ajá, muy bien. Mira, y además vamos así, lo mami dice que entren a Raymond y su amigo. Muy bien. En el hashtag, mami dice. Muy bien. ¿Qué me dijo mami? ¿Qué me dijo mami? ¿Qué te dijo mami? Que lo hice. Muy bien, lo hiciste. Yo creo que debes hacerlo así siempre porque quedó de la primera. Te quedó espectacular. ¿De verdad? Ajá. Repítelo, vamos a ver. Me están pidiendo que lo... Pues mira, mami dice que entren a Raymond y su amigo. En el hashtag. Mami dice... Medalla de oro para los centroamericanos también. Mami dice que de las 26 deben darnos cuatro medallas de oro. ¿Por qué? Porque la ganamos. Ah, está bien. Pero el que se la ganó fue a Adriana. Pues mami dice que fue ella. Es que fue ella. Sí, ella. Tú bebiste. Tú te sientes bien. Yo no bebí. Ok. Agua. Agua. Bueno, pues ya saben. Entra en hashtag. Puede enviar sus ideas. Todo lo que usted quiera con el mami dice. Mami dice que publiquen y digan. Ay. Mami dice. Mejor mami dice que vamos a la comedia. ¿Qué tú crees? Sí. ¿Verdad? Sí, vamos a ver allí. Se vamos. Bienvenido a Gato Encerrado. Yo, como de costumbre, quiero compartir este lindo mensaje con todos ustedes. Y el mensaje dice así. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Conmigo? ¿Conmigo, don? ¿Conmigo, don? No, señor. ¿Conmigo? ¿No? Un mensaje de un tal Nicky Young. Y se repite. Habiendo dicho esto, vamos inmediatamente a ver de qué es el caso de hoy. ¿Dónde están los nenes lindos de la cancha? Aquí, aquí. Ese es mi equipo y donde quiera juega bonito. Gato Encerrado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bueno, vamos a ver, dígame su nombre y por qué demanda. Saludos, doctora. Mi nombre es Gustavo. Gustavo Lando. Yo soy árbitro nacional y yo con el deporte, eso está en mi corazón siempre. Pero estas mujeres lo que han hecho no tienen perdón. Mira, ya me lo han parado cuatro veces. Y yo voy a dejar que eso pase. Me han parado el juego cuatro veces. Están entrando, están haciendo las cosas así. Mira, uno no puede jugar así. Doctora, ¿usted puede creer que este árbitro se camina del juego porque le metió un empujón a otro nene? Exacto, eso es un empujón al mío. Le dieron un empujón y no lo cantaste. Esos son, esos son mis nenes. Gánale, gánale. Esos son, esos son mis nenes. Gánale, gánale. Lo que se ganaron fue una multa de 250 dólares. Ustedes, ustedes y cada persona del público que cantó también. Ustedes tienen que esperar su turno para hablar. Esto no es aquí, estamos en una cancha, no estamos en una gallera. Désela, 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 doctora, dale la carta roja. Entiendo, te calma porque entonces estoy, quiero que te quede claro aquí. Entiendo que la euforia del juego y todo esto, pero aquí no estamos en un partido. Ok, pero bueno, lo normal es que tú quieres ver a tus hijos ganar. Eso sí. Ahora sí, ¿cómo se llaman y cómo se defienden? Bueno, doctora, yo soy la fan y la mamá número uno del equipo, ¿verdad? Entonces yo las reúno a todos para ver a nuestros niños ganando, a ver a nuestros bebés. Yo soy Porrico, Elsa Porrico. Doctora, y yo soy la mejor amiga de Elsa Porrico. Soy la alcahueta más grande que tienen mis hijos. Soy la fan número uno de mi equipo también y mi nombre es Rita Lazo. Le voy a pedir de favor que no lo diga rápido ni lo diga al revés porque me molesta bastante. Su nombre es Rita Lazo. Y al revés... Lazo Rita. Ok, vamos a quedar claro aquí, vamos a ver si yo estoy entendiendo esto. ¿A usted le molesta que los nenes jueguen o no los pongan a jugar de vez en cuando, interrumpen? Porque él no los pone a participar. No, correcto. Lo que sucede, doctora, es que esos nenes no tienen perdón. Porque ellas entran al juego, le empiezan a dar a los nenes, amenazan a los árbitros, pelean en el parking. ¿Sabes? ¿No se puede? A un compañero mío le agarraron el pito. ¿No entiendes? ¿No se puede? Eso no se puede. Eso no se puede. Eso no se puede que esté pasando a ser los deportes, doctora. ¿Sabes cómo es? Yo trato de poner a todo el mundo justo, que todo el mundo se divierta en el gran deporte. En el gran deporte. Eso no se puede jugar así. Doctora, déjeme decirle algo, ¿ok? Mis hijos están muy bien entrenados para que cuando salgan a la cancha a jugar, si le metan un puño, metan un puño para atrás. Exacto. Porque mis hijos son ganadores, aunque pierdan. Perdiendo, pero contentos. Ganaron, pero asustados. Perdiendo, pero contentos. Ganaron, pero asustados. Asustaditos, wow, asustaditos, wow. Asustaditos con esta multa, asustaditos con esta multa, una multa te voy a dar. Multa, ra, multa, ra. Yo creo que Batman, aquí presente, lo que está buscando es el bien para ambos equipos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Eso es lo que yo opino. Que él está buscando el bien para ambos equipos. Y ustedes están interrumpiendo esa multa. Los equipos son iguales. Ay, por favor. ¿Y qué tiene nuestro equipo que no tienen los demás? ¡Juego intenso! ¡Juego intenso! ¡Juego intenso! ¡Juego intenso! ¡Multa intensa! ¡Multa intensa! ¡Multa intensa! ¡Mil pesos para cada una! ¡Multa intensa! ¡Dotora, déjame más! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca si no quiere un pescozo! ¡Dame el favor! ¡Cállate la boca! Déjeme analizar a ver cuál va a ser la decisión del caso. y que tiene nuestro equipo que no tienen los demás Juego Intenso Juego Intenso Atención, doctor, please El deporte ¿Cómo te digo? Une familias Une familias y une vecinos Las multas que le acabo de dar Las vamos a transferir para pagar los uniformes de los jóvenes Uniformes nuevos para los equipos Así todos ganamos He dicho Ya estoy cerrado